Y nosotros continuamos Tuquilla Perú a través de Cablevisión Perú y el día de hoy estoy acompañado de grandes exponentes de nuestra música tropical porque se están uniendo por una causa muy importante, es por eso que también tengo uno de los animadores más representativos de nuestro folclore, estoy hablando del gran Jaime Ponce, que tal como está, bienvenido aquí a Sentimiento Andino. Qué gusto, para mí es un honor inmenso poder saludarte en esta mañana soleada y venimos pues aquí con el corazón bien grande para que ustedes también puedan unirse a esta gran cruzada de solidaridad, pro salud del grande, el gigante, el icono de la música tropical andina como es Augusto Bernadillo Gutiérrez. Así es y quién no ha podido disfrutar de sus canciones, de todo lo que estos amigos que el día de hoy están aquí representan para nuestra música peruana, cuéntame un poco más, quiero que hagan la invitación por favor, cuándo y dónde, quiénes van a estar apoyando esta gran cruzada pro salud. Hablando de quiénes, voy a comprometer aquí a mi gran amigo Abel Pomacaja Chucho, está también Erick Anchanya que es otro de los grandes cantantes de la época, de la historia de la música tropical andina y muy amigo de Augusto. Estamos haciendo una actividad el día miércoles 4, la próxima semana en el gran complejo Santa Rosa, casi con la totalidad de grupos tropicales que conoce el Perú entero, por ejemplo, el Rey Vico y su grupo Caricia, Aline y la AAA, Miguel Mendoza, May y los Supersensuales, Toño y el grupo Centella, Pascualío Coronado, el Pumit Andy, Geniales, Randy y los Supergenéticos, Jesús Guevara, Yossi, Alcides Casas y el estilo Marcahuasi, en fin, mucho Max Vega, en fin, muchísimos artistas, perdón, grupos, el grupo Genesis de Jorge Curado Jr., los Jadis de Jason Laura, que van a estar presentes pues el día miércoles 4 en esta gran cruzada. De todas maneras, estamos a partir de la 1 de la tarde en el complejo Santa Rosa de Santa Anita, invita por favor a todo el público que te sigue. Así es, invitamos a toda la familia de Buenos Aires que son conocedores del estilo A, de Augusto Benardío, invitamos pues para esta cruzada de solaridad de nuestro gran amigo, compañero de la música, Augusto Benardío. Revelación 540, estará presente, apoyando, con toda la gente de Guaruchirana, invitamos para este miércoles 4, estaremos en el complejo Santa Rosa, ahí compartiendo escenario con muchos amigos del arte, como es la música tropical andina, ¿no? Que son como es de Reivico, Alín, May, Randy, Pascualío, bueno, Antonio Centella, muchos amigos que hemos compartido escenario, estaremos ahí apoyando a nuestro gran amigo, este, Augustito Benardío, ahí estaremos en manos. Como tiene que ser, y la invitación también de este grande, por favor. Perdón, discúlpame, un detalle importante, él antes de pertenecer a la revelación, estuvo en muchos grupos tropicales huancainos, porque él es huancaino, estuvo en los diamantes, para ser más exactos, también en otras agrupaciones con las cuales compartí yo escenario, y es muy amigo de Augusto, Eric. Gracias, solo me queda invitar a la alda en cruzada, a la solidaridad de nuestro amigo Paco, nuestro Augusto Benardío, el huancabalas, después Eric Anchani le dice la invitación para toda la gente de Guaruchirana y todo el Perú, estamos el día 4, viernes 4, y a Jaime Ponce, muchas gracias por la invitación. Ahí está, todos comprometidos entonces, Jaimito, tus últimas palabras, por favor, para todo el público que nos está viendo. Agradecer aquí a Tuquillacta, que es una gran peña folclórica en plena carretera central, a ustedes, a la gente de Tuquilla, a Perú, a Atilio Osorio, a todos sus hermanos, a ti Diana, una guapísima mujer que hoy por hoy está dando la hora como, digamos, conductora del programa, muy bien. Y ya saben, el día miércoles 4, el Perú unido de un solo corazón con Augusto Bernardeo. Los esperamos, no falten. Gran cruzada de solidaridad. Pro Salud de Augusto Bernardeo. Miércoles 4. 4 de marzo. En el Complejo Santa Rosa. A los bancos de Santa Anita. Unidos en un solo escenario gigante. En el árbol de mi espíritu. El rey pico Caricia. Soy solterito. Alí y la triple A. Mike y los sensuales. Alcides Casas. Y el estilo Balcahuasi. Pintura Roja. De Alejandro Cérete. Toño Centella. Pascualillo. Y la nueva estrella azul. El Pumita Antigeniales. Randy Genético. Génesis. De José Jurado. Max Vega. Luchito Ponce. Son Laura. Los Caris. El Charito Rubi. Los Eclipses. Y muchos, muchos artistas más. Será desde la una de la tarde. Ven y colabora con tu rica apoyada. Y un con las cuatro. Cuatro de marzo. En el Complejo Santa Rosa. Los esperamos.